La visita acá a Cañuelas, ya veníamos comprometidas hace tiempo porque estamos trabajando y articulando con el área de género muchos de los temas que hacen a nuestro Ministerio y que hacen a respuestas especialmente en situaciones de violencia de género. Así que hoy vinimos a concretar la firma del convenio para la implementación del Fondo Permanente Especial en Violencia de Género que va a ser un recurso económico de asistencia de acompañamiento cuando se trabaje acompañando a víctimas de violencia en situaciones de salida de la violencia, de atención en distintos contextos y que se va a trabajar junto con la mesa local y el área de género. Ese fue un punto y el otro que hicimos la entrega por primera vez de los que son los dispositivos duales, que son las tobilleras que se colocan a los violentos y los agresores en situaciones de alta peligrosidad. Es un dispositivo que ya estaba hace tiempo en la provincia, pero bueno, en la gestión anterior solo llegaban a muy pocos municipios y en general ninguno de los dos recursos llegaban a los municipios que no eran del mismo color de gobierno. Bueno, aquí no, ¿no? Estamos dando respuesta con gestión a una temática fundamental y que nos ocupa y nos preocupa mucho como es la violencia de género. Bueno, la verdad que tiene esto, ¿no? Que haya un Ministerio de las Mujeres, Políticas, Diseño y Diversidad Sexual. Ha sido una demanda del movimiento de mujeres, social, la participación de las mujeres en la sociedad es muy fuerte. Bueno, acá tienen una intendenta mujer, algo que todavía es escaso en la provincia porque tenemos seis intendentas en 135 municipios. Así que las mujeres hemos caminado mucho, mucho tránsito en el camino de la igualdad, pero todavía falta mucho y por eso tiene que estar en el principal rango de gestión porque tiene que dialogar con el conjunto de gobierno porque además tiene que ser una política que tenga en cuenta el tema del trabajo, de la economía, de la construcción, del transporte, porque es construir igualdad, justicia social. Bueno, estos son los ejes que se plantean como un horizonte presente como la agenda de este Ministerio. Así que bueno, la verdad que sentimos esa enorme responsabilidad y desde ya agradecemos al gobernador Axel Kicillio, que lo creó y en mi caso me convocó a encabezarlo. La verdad que para nosotros es muy importante agradecerle a la Ministra y como ella decía también a nuestro gobernador que le ha dado rango de ministerio a género que es tan importante para nosotros y para mí desde el lugar que me toca es muy importante contar con un ministerio tan presente y sobre todo desde el compromiso y la empatía hacia el otro. Este convenio nos permite tener una ayuda y es la primera vez que tenemos. El anterior intendente no pudo contar con un ministerio presente, con un acompañamiento como este, así que para nosotros es muy importante. Nos preocupa y nos ocupa. Hemos pasado, la semana pasada comenzamos con la capacitación de la ley Micaela, que es una herramienta que nos permite que género sea transversal, poder capacitar a nuestros funcionarios. La semana pasada lo hicimos en el área de seguridad y seguir trabajando desde la militancia al compromiso y con funcionarias tan buenas y comprometidas como Estela. Así que agradecerle y por supuesto que esta es la primera visita de muchas. Tenemos un gobernador como Axel que realmente se compromete, está presente, nos ha permitido levantar el hospital de la cuenca Néstor Kirchner, un presidente como Alberto y una ministra como Estela que está siempre presente y acompañándonos. Así que muchísimas gracias por estar hoy en Cañuelas y hemos compartido una charla con funcionarias del municipio para mostrarle a Estela que nuestro gobierno tiene presidenta en el Consejo Deliberante, presidenta en el Consejo Escolar y la mayoría de las áreas con mujeres. Mira, a nosotros creció, cuando empezó la política de la cuarentena, crecieron mucho las consultas en toda la línea porque justamente el aislamiento, lo que hace en el hogar y en la familia es uno de los lugares donde se ejerce la violencia, no el único, pero es uno muy significativo y además como no se podía salir a hacer denuncias a lugares presenciales porque los tribunales o los juzgados estaban solo con los de turno y en feria, porque además había dudas al principio si se podía salir incluso frente a una situación de violencia de género, que después quedó clarísimo que sí se puede. La razón de fuerza mayor siempre estuvo contemplada y si hay que salir a denunciar hay que salir, así que al principio nos crecieron en la línea telefónica muchísimo las consultas, construimos una línea de WhatsApp que fue muy importante, además del 144 de teléfono, porque si estás con el agresor podés escribir, incluso borrar el mensaje para que no se vea, que estás haciendo una consulta, que estás pidiendo ayuda y después también nosotros hemos trabajado en la línea de difusión con materiales que se han repartido con educación, está también el Banco de la Provincia en todas sus redes difundiendo nuestros canales para consultar y hoy ya lo que pasa es que con el aumento del tiempo de la cuarentena también estamos necesitando servicios presenciales de atención, porque en algunos casos las mujeres se van de la casa, no aguantan más la situación de violencia y algo que no ha pasado el primer mes pasa después de los 60 días, que salen con los chicos, con las chicas, bueno, nosotros ahí articular con el municipio aquí, con Cañuelas, con Fernanda, la responsable del área, con Marisa, todo el tiempo situaciones a donde incluso se ha tenido que llegar a una persona a otra provincia, bueno, nosotros garantizamos ese traslado, que haya permiso porque hay una situación de violencia, así que lo que le decimos a quienes nos escuchen, que no hay que soportar la violencia, que hay números de teléfono, que hay servicios que las van a atender, que va a haber formas, ayuda y acompañamiento para la salida de la violencia.